Los legendarios Muchachos Tres movimientos y tomamos la delantera Tiene a los hombres vuelto Loco Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera Va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Ese es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en que lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en que lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Y muchas envidiosas dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Y yo nunca lo olvido Porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña Varias le tienen riña Suavecito mami dale ahí Suéltate así Yo llegué al party Fue por ti Y nos vamos a switcher con las luces a apagar Y tu amor está bailando conmigo bien entregada A mi mami es fuego, fuego, fuego Ella me da la señal y yo me pego Sigo ciego, mami yo te brego Le gusta prenderlo Ve escuchando el disco de Tego Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en que lugares que estaría Que voy a cumplir tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en que lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Tiene a los hombres puertos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera Va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Ese es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Chicas te ha grabado Yeah, no puedo velocidad No puedo evitar de lo que pasó No puedo evitar que lo no No puedo ver